muy buen día bienvenidos a este tutorial sobre la elaboración de las autoevaluaciones para la modalidad presencial muy bien una autoevaluación es un tese en línea que el estudiante como su nombre lo describe va a utilizarlo para autoevaluarse al terminar una unidad de aprendizaje entonces vamos a ver los lineamientos que se debe considerar para la modalidad presencial en este caso según el sílabo nos pide que creemos dos autoevaluaciones una por cada consolidado en el caso del sílabo nos indica que cada asignatura tiene consolidado 1 y tiene consolidado 2 cada autoevaluación quiere decir cada archivo que vamos a trabajar cuenta con 20 preguntas todas son de tipo objetiva que quiere decir esto que tiene un enunciado pregunta tiene alternativas de respuesta y tiene una retroalimentación para la todo para la totalidad de la asignatura vamos a elaborar un total de 40 preguntas quiere decir 10 preguntas por cada unidad de aprendizaje y tenemos cuatro unidades de aprendizaje y para cada consolidado van a ir 20 preguntas quiere decir 10 preguntas de la unidad 2 vendría a ser el consolidado 1 10 preguntas de la unidad 3 y 10 preguntas de la unidad 4 vendría a ser para el consolidado 2 igualmente que las otras modalidades cada una de las preguntas debe elaborarse considerando tres niveles hay un nivel básico un nivel intermedio y uno avanzado para las preguntas de nivel básico vamos a plantear preguntas tipo de memorística que evoca la memoria del estudiante o la definición sencilla de algún concepto para las del intermedio vamos a plantear ya preguntas que requieran algún tipo de análisis una comparación una comparación una diferenciación de conceptos o que se tenga algún tipo de cálculo o involucre algún esfuerzo adicional en la actividad para la resolución para las preguntas de nivel avanzado aquí debemos usar escenarios ya sea reales o hipotéticos donde podemos aplicar ejercicios de preguntas por ejemplo Juan compró un departamento y calcular cuánto es el monto de impuesto que debe pagar un robot necesita aprender el mejor camino para salir de un laberinto aquí nos muestra situaciones casos o pequeños problemas donde el estudiante debe analizar y resolver lo que se solicita en ese escenario hipotético o escenario real que se plantea respecto a los enunciados debe ser un enunciado breve o también una pregunta breve clara que sea entendible y y principalmente lo que queremos en cada enunciado pregunta es que al ser leída se entienda perfectamente que se debe responder resolver o hallar no evitar hacer enunciados de muchas líneas basta hacer breve unas dos o tres líneas como máximo igualmente en esos enunciados no debemos utilizar enunciados negativos no es la respuesta correcta no es un concepto de no pertenece a no es una característica de entonces todos estos enunciados no debemos utilizarlo en la elaboración de las autoevaluaciones respecto a las alternativas de respuestas siempre debemos redactar cuatro alternativas de respuestas desde la alternativa a hasta la alternativa d por cuestión de orden hemos establecido que la alternativa correcta siempre es la alternativa a ya nosotros cuando lo virtualizamos en el aula virtual estas preguntas lo ponemos en orden aleatorio entonces las alternativas le van a aparecer al estudiante en diferente orden en el caso de los instructores que serían las alternativas b, c y d estas alternativas deben contener la misma o similar cantidad de palabras que la respuesta correcta no debemos evitar por ejemplo que la respuesta correcta sea dos líneas de palabras y las demás distractores alternativa b, c y d sea solamente una línea y viceversa no igualmente la respuesta correcta alternativa a puede ser una sola línea y los instructores varias líneas no debemos evitar eso y en lo deseado es que la cantidad de palabras sea igual o similar siempre considerando y debe primar el planteamiento didáctico de cada pregunta los distractores deben ser similares a la respuesta correcta y relacionada con el tema de la pregunta entonces muchas veces los distractores ponen solamente los docentes para completar no este cualquier palabra que no tiene relación con la pregunta ni el tema que se está tocando entonces debemos evitar eso los distractores si deben tener una relación con la pregunta y ser necesariamente candidatos a respuesta correcta no que el estudiante esto para evitar que el estudiante escoja a la suerte y justamente acierte la respuesta correcta entonces para evitar esto el instructor debe tener una relación con el tema preguntado o el enunciado del tema no entonces para que sea un buen candidato pero obviamente va a tener algún concepto o algo en su contenido que esté errado que no lo vuelve la respuesta correcta respecto a la retroalimentación es una explicación breve de la respuesta a la pregunta o enunciado o planteado debemos evitar solo repetir la alternativa A por favor no hacerlo si no, debemos brindar aquí una explicación los motivos, razones o sustentar la resolución de la pregunta si es caso de un problema operativo digamos cursos de matemática, etc. debemos mostrar dos pasos a seguir para obtener la respuesta a la solución al problema con respecto al enunciado, las alternativas de respuesta y la retroalimentación nosotros podemos incluir figuras, tablas e imágenes en cada uno de estos elementos puede haber una imagen en el enunciado como también en las alternativas y como también en la retroalimentación justamente para que enriquezca el contenido de la pregunta muy bien, vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí entonces tenemos una plantilla, hemos innovado aquí creando una plantilla voy a abrir y aquí tenemos y abrimos el archivo de la plantilla con extensión dotx dotx nos salta esta ventana para rellenar supongamos que nosotros necesitamos elaborar la plantilla para entregarla al docente del consolidado 2 entonces vamos a llenar en este caso consolidado 2 ingresamos 2 y luego ingresamos los segmentos de las semanas como es la segunda mitad de la asignatura debe estar la semana 9 y la semana 10 que es el primer par de semanas luego vendría a ser la semana 11 y la semana 12 luego el siguiente grupo de semana sería 13 y 14 finalmente el último grupo sería la semana 15 y la semana 16 aceptamos y luego el nombre de la asignatura voy a poner uno que estoy desarrollando ahora siempre cuidando que el nombre esté tal cual como está redactado en el título de sílabo le vamos a aceptar y automáticamente ya me ha generado la plantilla entonces este es el archivo que nosotros debemos entregar al docente para que pueda diseñar entonces una vez generado así ya está listo y tiene todos los enunciados listos para desarrollar nosotros podemos guardar y en este caso va a guardar como 2x entonces autoevaluación consolidado 2 y le damos a guardar podemos cerrar este archivo que sería la plantilla primigenia lo que utilizamos nosotros los diseñadores instruccionales y luego ya al docente le he guardado aquí ahí está la autoevaluación podemos abrir y este archivo con extensión docx docx este es el archivo que nosotros le brindamos al docente y está listo para hacer el llenado de las preguntas entonces un cambio, innovación adicional también que hemos incluido hay nuevos tipos de preguntas que nosotros podemos utilizar y para ello en el menú insertar nos vamos a luego al grupo texto elementos rápidos y aquí tenemos nuevas formas de preguntas que podemos utilizar cada uno según la plantilla ya en las autoevaluaciones de distancia lo he explicado voy a hacer solamente un ejemplo por ejemplo voy a escoger la respuesta de verdadero y falso entonces como mínimo nos están pidiendo que al menos una pregunta de este tipo en estos casos ya la cantidad de alternativas cambia porque es el nuevo tipo entonces de acuerdo a como está planteado cada uno de los elementos rápidos entonces nosotros vemos que la plantilla está ya denotada y solamente tendríamos que seguir lo que nos indica entonces en este caso que debería reemplazar el enunciado verdadero o falso queda tal cual y acá una pequeña explicación de por qué ese enunciado es verdadero o falso entonces así podemos incluir más tipos de preguntas nos están solicitando como mínimo de las 20 preguntas al menos una podamos nosotros hacer de este nuevo tipo verdadero o falso respuesta anidada, calculada, calculada simple, arrastrar y soltar, etc. entonces por favor enseñarle al docente cómo elaborar este tipo de preguntas obviamente aquí estoy en la 21 esta vendría a reemplazar a una de estas preguntas entonces ya se coordina con el docente se decide qué tipo de pregunta puede aplicarse cambiarse y no dejar en la clásica de multi-choice que sería esta entonces si no cambiar entonces esto ya coordínenlo cada uno con su docente para que lo puedan completar muy bien y bueno para terminar vamos a mostrar un ejemplo de curso de criminología que ya es una autoevaluación que ha sido validada y que tiene contenido elaborado por el docente que está cumpliendo con los lineamientos que estamos pidiendo muy bien entonces este es el ejemplo por ejemplo acá es un enunciado simple al leerlo se entiende que está preguntando la respuesta correcta es la alternativa A los demás son distractores el tamaño es similar y la retroalimentación es una breve explicación porque la alternativa A es la respuesta correcta igualmente se está respetando todos los formatos negrita el tipo de letra es en churigotic no sé churigotic que es la mayoría en este caso las alternativas están en viñeta igual la numeración está en viñeta la retroalimentación está en letra negrita esta primera palabra está en mayúscula y también hemos visto que el nivel intermedio básico y avanzado también está aplicado entonces tomar en cuenta para diseñar cada una de sus preguntas los lineamientos que se han descrito en este tutorial muy bien entonces hemos llegado al fin del desarrollo de este tutorial espero que les sirva y les sea de mucha ayuda para desarrollar este recurso que es tan importante dentro de las asignaturas muchas gracias hasta el siguiente tutorial ¡Gracias!